Y dulce de leche. ¡Oh, qué pastel! Es como todo lo que nos gusta ahí adentro. Así que lo vamos a hacer. Yo te voy a comidar una porción. No espero que te la termines. No, no, porque es muy generosa. Pero es bastante chiquitita. Pará, yo le voy a explicar a la gente que no es que cortamos estas porciones en cocineros porque creemos que alguien va a comer todo esto, sino que para que se quede parada la torta tenemos que cortar una porción grande. Pero vos la vas a ir comiendo durante varios días. Es más grande que yo, ya que no hace falta mucho, pero es generoso en el lapo del pastel. Toma, te doy una cuchara. ¿Qué ves que empiezas a cocinar? Sí. ¿Pienso? Y acá te lo gustaría. Bueno, Cuartino está preparado porque voy a empezar mezclando los secos. Buen día, Cuarta. Voy a empezar mezclando los secos. Tiene el cuchillo entre los dientes, Cuartino. ¿Por qué? ¡Oh, es de pelote! ¿Está rica? ¡Oh, es rica! Voy a hacer un bizcochuelo de chocolate, que no es un bizcochuelo ese complicado. Bah, no es complicado el bizcochuelo, pero viste que a veces te digo tenés que batir un montón. Bueno, no, este no hay que batir nada. El leudado va a venir a través de la harina leudante que voy a usar ahora mismo. Muy bien. ¿Y qué voy a poner? ¡Aca la tengo! Harinas Pureza. Nos invita a descubrir y disfrutar de la línea de harinas más completa e innovadora del país. No dejen de probarlas y seguir Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web es www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Ahora vamos a usar la nueva harina leudante 0% sodio, única en el mercado, ideal para todos aquellos que realizamos repostería y queremos reducir la ingesta de sodio. No dejes de probarlas y seguir a Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Perfecto. 180 gramos, Juanita, harina leudante. Bien, me gusta. Fácil hongo ya. Fácil hongo, porque ya la harina leudante te simplifica un paso que no tenés que buscar el polvo de la parte y todo eso. 180 gramos. Lo estoy tamizando. Es importante tamizar los secos cuando haces pastelería. ¿Por qué, Chimi? Vamos a repetir el concepto. Varias razones. A veces la harina, si la tenés abierta hace mucho tiempo, puede tener, viste, como que se le hacen como unos granulitos de harina con la humedad. Alguno que estuvo antes por ahí y metió la mano. Metió la mano. Cerrame bien lo frasco. Cerrame bien lo frasco. Cerrame bien lo frasco. Cerrame bien lo frasco cuando van a usar la harina. Yo tengo todo el frasco, viste. Eso te iba a preguntar, ¿Lo pasó a ese frasco? Porque a veces hay una... ¿Viste la mosquita? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Heladera no hay que tener la harina? Los frutos secos sí se los guardo en la heladera, por ejemplo. Yo también. Se lo va bien todo bien. Yo también. La heladera no es tan grande como para andar guardando tantas cosas. Que tiene una heladera grande en Braceli. Sí, sí, sí. Que guarda todo ahí. Claro. No, próximamente, Juan, próximamente. Estamos buscando oficiales. Ya va a llegar. una heladera grande. Ya va a llegar. Size by size, etcétera. Size by size. Bueno, ¿por qué tamizar los secos? Para evitar esos granulitos que pueden quedar con la harina si alguien la usó antes y por ahí cayó una gotita de agua y demás. Pero también porque fíjate que el cacao amargo en general suele tener estos cascotes de cacao amargo que si vos los presionás se disuelven. Pero que si no los presionás puede que no se lleguen a disolver adentro de la mezcla de líquidos y te queden cascotes de cacao amargo. ¡Horrible! Y alguien coma la torta y se da un muy astringente. Súper. Y no es que hay que desecharlos porque imagínate que acá capaz que hay 40 gramos de cacao amargo que quedó frenado. Entonces, ¿qué haces? Lo aplastas y vas disolviendo esas piedritas. En general, el buen cacao amargo se le hacen estos granulitos porque tienen un poco de... de grasa del cacao de la manteca del cacao y entonces se le hacen esos granulitos. O sea, que en el cacao amargo es buena señal que se generen estos... Exactamente. Estos indeseables, como a veces decís. Pelotones. Así es. Es buena señal, solamente que hay que disolverlos como estoy haciendo yo, con una cuchara, con la mano, con lo que quieras. Le puse sal, vieron que yo siempre le pongo un poquito de sal a las preparaciones dulces y le voy a poner también ahora 300 gramos de azúcar. Todo esto lo mezclo por acá. Es una torta que es ideal para hacer con las manos llenas de cacao amargo, te lo digo. Hola, Ine. Hola, Ine. ¿Cómo les va? Gracias por todo, Ine. Es una queña total. Perdón por todo, Ine. Perdón por todo, Ine, también, sí. Me lavo las manos. ¿Qué estaba diciendo del azúcar? 300 gramos de azúcar. 300 gramos de azúcar. ¿Por qué le pones azúcar? Bueno, está bien. Buena pregunta acá el productor, ¿eh? Me hizo una buena pregunta. Me hizo una buena pregunta. Uso cacao amargo, pero tengo que usar azúcar porque si no la torta no va a tener un dulzor. Y es una de estas tortas de base americanas de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, que suelen hacer así, los secos por un lado y los húmedos por el otro y suelen tener mucha cantidad de azúcar. La verdad es que son muy ricas y son mucho más fáciles, ya sé lo que iba a decir, que son ideales para la gente que no tiene batidora eléctrica en la casa. Ah, bueno, bien. ¿Por qué? Porque los bizcochuelos que hay que batir un montonazo para airearlos y demás, sí, yo te recomiendo hacerlos con batidora eléctrica. Pero si no tenés batidora eléctrica, Buena opción. podés hacerlo. Mira, yo, Ine, me la había preparado pero lo voy a hacer sin para que veas que lo vas a poder hacer. Esto es toda una belleza, Juan. Es tralar, es estupendo. Sí, me la tiene. Es estupendo, es estupendo. Bueno, vamos a mezclar los líquidos por este lado y le quiero seguir respondiendo a Cato lo que me había preguntado del azúcar. Yo te recomiendo usar cacao amargo porque ya tiene mucha azúcar y si no tenés cacao amargo y querés usar cacao dulce, bajale un poco el azúcar, no sé, usa 250 gramos de azúcar y 90 gramos de cacao amargo que es lo que tenía ahí. Pero también está bueno decir que no va a ser el mismo sabor a chocolate. Totalmente. La calidad del cacao amargo puro es claramente superior al cacao dulce. La verdad que sí. Y si te gusta la pastelería, cómprate un cacao amargo y tenelo siempre a mano que si lo guardás bien dura un montonazo de tiempo. Y está bueno. Y se usa poco, en general nunca se usan muchos gramos. Usas 30 gramos, 40 gramos, 90 gramos. O sea que si compras 500, vas a tener para usar en varias personas. Bien cerrado, ¿eh? Bien cerrado. Juanito, ¿eh? Juanito, ¿tá con los fracos? ¡Ay, cómo estamos en el fracos! Estoy en fracado, estoy en fracado. Estás en fracado eso. Todos somos un poquito en fracados. Bueno, los húmedos. Esta torta es muy húmeda porque tiene 200 gramos de crema de leche, dos huevos, y acá voy a usar batidor de alambre. Pero si vos, en tu casa, no tenés batidor de alambre, Tenedor. Tenedor. Tenedor y chaucito. Tenedor libre. 200 de crema, dos huevos, un chorrito de esencia de vainilla. ¿Te gusta? ¿Sí, Uri? ¡Qué carucha, eh! Vamos, 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 Diego. Es una torta muy frutal, muy frutal que después se compensa mucho con la de Jombraceli, ¿viste? Me acuerdo para hacer todas juntas. Sí, hoy nos pusimos de acuerdo para hacer todas juntas. Un poco de dulzura, Diego. Vamos, vamos, Diego. ¿Se va a dejar la barbita? ¿Queda ahí? ¿Están probando? Es posible, estoy probando, estoy probando. Pero así, barbita tupida. ¿Queda bien o no? Diego, yo te lo voy a decir así sin vuelta. ¿Tipo el viejo y el mar? A vos te queda todo bien, Diego. Es la verdad. Vamos a decir las cosas como son. Cuando tenés facha, cuando tenés rinda, percha, ¿viste? Sí, le queda todo bien. En Instagram. ¿Está la encuesta? ¿Ya tenemos encuesta? Tenemos una encuesta, señores. ¿Barba así o no? Para Diego Síboli. Así es, así es. ¿Qué te gusta más? Ya pueden ir votando. Hay tiempo en todas las redes, ¿eh? Hay tiempo para todo. Ya pueden ir votando. Sí, sobre todo en la cocina, Diego. Bueno, escúchame, Dieguito. Estamos haciendo una torta de chocolate, dulce de leche, crema. Tenemos por acá 200 gramos, no, perdón, 180 gramos de harina leudante, 90 gramos de cacao amargo, una cucharadita de sal y 300 gramos de azúcar. Quería saber si estaban atentos. Bien, bien, común. Muy atentos, sí, sí. Y en este bowl, 200 gramos de crema de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, dos huevos y le voy a poner un poco de aceite neutro, 60 mililitros, que también va a ayudar a la humedad de esta preparación. Y algo que los va a sorprender o no, que va muy bien con el cacao amargo, que es el café. 200 mililitros de café. ¿Sabés que ya me está gustando eso? Sí, mirá. ¡Ay, café, café! ¡Ay, café, café! ¡Qué bien que le va el café a todo, te diría, eh! ¿Qué opinás de café, Diego? Todo, bueno, bien, chicos. ¿Qué opinás de café? ¡Buen día, ven día! No, el café te levanta, te levanta. O sea, va a ser una torta que no te va a dejar después de pachorras. Irán y sube. ¡Vantá, por arriba! Entonces después de dar un poquito de café. Después de dar un poquito de café, Diego. Una cita romántica a la noche, va bien. Escúchame, ¿vos querés un cafecito? No estaría mal un café. No pidió café hoy, ¿viste? No pidió café. Este es el horario para pedir café, Juan. ¿A vos te parece? Un cafecito. Bueno, fijate que incorporé los secos directos porque ya estaban tamizados, o sea que no los tamizo acá arriba, y los puse en dos partes. Incorporé una, mezclo con el batidor de alambre, incorporo la segunda parte, termino de integrar con el batidor de alambre. Bien, bien. La idea acá es que no queden grumos, o sea, trata de estar consciente de eso, ¿no? Que no queden grumos, que no, que no. Que no, que no, que no sea una mezcladita superficial, sino tratar de disolver todos los grumos. Qué feo la que es este bizcocho, che, me encanta. Está buenísimo, ¿viste? Te evitás todo ese batido largo, ¿viste? Hay que decirlo. Sí, algo que les quiero decir. Dígalo. En las casas, y más ahora que no nos estamos reuniendo y demás, por ahí no vas a hacer una torta tan grandota, pero en la tele una torta tan grandota se ve mucho más tentadora. Esta torta la hicimos con el doble de mezcla. Ah, 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 ah. Paren la rotativa. Güey, 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 güey. Porque es una torta como de dos kilos, no sé cuánto pesa en total. Entonces, esto o lo haces más finito o en un molde más pequeño, ¿sí? Bien, 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 bien. Porque no tiene sentido hacer una torta. Nosotros aclaramos las cosas, ¿eh? No dejamos, no guardamos todo. Acá contamos. Qué bueno, Juan. Qué bien, che. Televisión verdad. Sí. Tengo una sola mala noticia. No, Simena, por favor. Una tiene que haber. Pero dijo que era una sola, ¿eh? O sea, no sé si es una mala noticia, pero yo no voy a decir, sí, tienen cinco moldes y sé feliz, porque yo sé que vos me vas a decir como, qué, no tengo cinco moldes, no tengo tanto tiempo y todo eso. Pero es una torta bastante difícil de cortar por lo húmeda que es. Lo húmeda es algo positivo, pero a diferencia de un bizcochuelo común que lo cocinas todo junto, podrías cocinarlo todo junto y mandarlo al horno, pero te va a ser difícil después de dividir capitas tan finitas. Entonces, lo que te recomiendo es que cocines esas capitas por separado, en tiempos cortos, ¿viste? Obviamente que te va a llevar 15 minutos de horno en vez de 50 o una hora de horno cada capita. Entonces, molde, en este caso inalmo, una cintura con papel aluminio. Claro, claro. Vos podés usar un molde que tengas de torta, de 24 centímetros, o si querés de 22, mejor también. Y vamos a dividir. La idea... Qué cremosidad que tiene eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vos acá decidís si la vas a hacer de muchos pisos. Hay que cocinarla todavía, Juancho, ¿eh? Sí. Pero a mí no te tienta. ¿Comerla así? ¡Eh! Agarra la cuchara. ¿Quién lo hizo chiquito eso? Ojo con el huevo crudo. Sí, hay que tener... Ah, sí, de verdad. Pero me gustaban los restitos que quedaban cuando tenés chiquito. Sí, ya sé. Esa onda ganache. Sí. Me encanta a mí también. Eh, era... Mi mamá me dejaba un poquito. Si no, ganache en patacho, ¿no? Le mandaba así. En esa época no sabíamos tanto de la salmonella y todo eso. No, no, pero a parte eran como hilitos que quedaban y yo le decía a mi mamá, a Ana María, ella lloraba mucho. Y decía, mamá, me descase un poquitito y sí, nos emocionó. ¿Te acordás de vos mismo comiendo ahí en... Sí. Me recuerdo de vos mismo, sí, me recuerdo, me recuerdo. Tengo tanto recuerdo. El bobi mismo es un tema, ¿no? Siento que soy Neroli que está hablando y... No, el olorcito de bizcochuelo de casa era... Es lo más... Sábado... Sábado bizcochuelo. Sábado a la tarde, obviamente. Vos eras sábado pastafrola, ¿no? En mi casa sábado pastafrola, el olorcito de la pastafrola. Y la casa de Juan, facturas. Sábado tampoco. Nada, ¿no? Panadería. No, había panadería, había panadería. Mi mamá hacía otras cosas muy lindas. Mamá, te mando un beso. Está muy bien. O tu día te puntamos hoy. Sí, gracias. Es muy larga la ronda. Bueno, escuchá, está bueno si podés, dividís esta mezcla en cinco moldes, si tenés una balanza, pesás todo, dividís cada uno. A mí me gusta que quede finito, porque pensá que esto tiene harina leudante, en el horno va a crecer y la idea es que no quede una masa tan gruesa, ¿sí? Podrías clasificar el finito, ¿cuántos centímetros, Chimi? Yo diría que acá de mezcla, cuatro milímetros, cinco milímetros y que eso después crezca un poquitito en el horno, a unos ocho milímetros o una cosa así. Entonces, así como está, dividís la mezcla en cinco moldes. Si la querés hacer así, la haces por el doble de cantidad para que te queden más gruesos cada una de las capas. Vamos al relleno. Sí, por favor. Obviamente queso sale del horno, lo dejas enfriar un poquitito y lo vas a rellenar. ¿Con qué? Con dulce de leche y crema chantilly. No falles, chantilly. A mí no me gusta ponerle esencia de vainilla a la crema chantilly, es un gusto personal. ¿Por qué le gusta? Pero el que quiere le pone. Y voy a hacer al mismo tiempo, Juan, y si te parece, la ganache. La ganache que va a recubrir toda la torta, que tiene 300 de crema y 150 de chocolate. Quiero que quede más livianita. ¿Les cuento algo? Sí, con todo. Muy importante, pero muy importante. Todas las recetas de cocineros argentinos las hacemos con ollas y sartenes tramontina de acero inoxidable. Son ideales para cubrir para cualquier tipo de cocción. Lo que hace la tecnología triple fondo de estas ollas y sartenes es aprovechar el calor y transmitirlo de manera uniforme, permitiendo ahorrar energía y tiempo para una perfecta cocción. Ingresa en www.tramontina.com.ar y conoce todos los productos que el sitio oficial de Tramontina tiene para vos. Excelente. Che, Cuartino para mí tiene que desfilar, ¿eh? Si pone muchas cocinas, tiene que desfilar, ¿eh? Pará, pará, ¿dónde está? ¿Está Cuartino acá? Wear is Cuartino. Porque está a través de sus carteles, él. Está con los carteles, está con los carteles. A mí me gustaría que desfile Alejo también. Pule en el cartel. Vení, Alejo. Él se puso a soguineta. Hoy se puso a soguineta. Vamos, Alejo. Y le queda bien, señores. El hombre de las redes, señoras y señores. Marca tendencia. Por favor, Alejo. Por favor, Alejo. Ahí, ahí, mirá, mirá, qué fuerte. Haga cuenta que es una pasarela. Volvió el batiz. Vamos, Alejo. ¡Esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo lo quiero! Te queremos, Alejo. La tiene atada, ¿eh? Alejo maneja todas las redes de los argentinos. Tiene una onda, te pide. Tiene una onda todo lo que... Tiene onda. Se pone un repasador en sí, se pone una toalla y le queda bien. Sí, sí. Y más allá de esa onda, le pone onda a la vida, a todo. Nos enseña todos los días con su energía. Vamos a poder enseñarnos toda la energía. Lo queremos mucho. Sos nuestro norte, Alejo. Parece que tienen algo de hermanos ustedes. Se parecen. Sí, sí. Me encantaría. Me encantaría. Por el positivismo principalmente. Tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común con Alejo. Está acá gracias a vos. ¿Eh? La primera es que está acá gracias a vos. Sí, sí. Todos los meses me encanta. Y viven en el mismo barrio también. Bueno. ¿En qué barrio viven? Él en Flores y yo vivo en Paterna, muy cerquita. Somos vecinos. Ahí tenés. Ah, creí que tenías micrófono. No, no tenés micrófono. Bueno, si no te preguntábamos alguna cosita. Ganache. Bueno, ganache. Ganache o perdés. Ye, 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 ye. No, ya vemos. Bueno, 300 gramos de crema de leche. Se calienta primer hervor y la vamos a volcar arriba de estos 150 gramos de chocolate semi-amardo. Clásicos. Este chocolate ya viene en estas moneditas, en estas gotitas, así que se derrite fácil. Si no viene en este tipo de moneditas, pícalo. Y queremos agradecer a los amigos de Alicer por este exquisito chocolate belga calvo. Podés conseguirlo en www.alicer.com.ar. Cuando nos preguntan, de verdad, por buen chocolate, este es uno, pero excelente. Sí, sí, estamos bien. Excelente, excelente. Muchas gracias. Está bueno hacer esas recomendaciones. Recomendamos. Bueno, 150 gramos de chocolate semi-amargo y le voy a volcar 300 de crema de leche caliente acá arriba. Bien, bien, bien. Y acá lo voy a dejar reposar un ratito y en unos minutos lo voy a mezclar. ¿Cuándo hicimos ganache? No me acuerdo. ¿Cuándo hicimos? Con la algarroba. ¿Antes de ayer? Ah, con la algarroba, lunes. Juan, la ganache es como un caballito de batalla. La ganache es como un caballito de batalla. No, porque recordá, digo, la ganache es todo. No, lo hicimos con la algarroba. Con la algarroba. ¿Qué? También muy comentada y muy rica la torta de algarroba. Gracias, Juan. El siguiente programa hicimos el lunes. La verdad que fue un programa que la pasamos muy bien. Sí, muy bien. No vino Brasilia, ¿cuándo? Bueno, está bien, chicos. Algún día, pues, no venir, ¿no? Sí, claro. Era la noticia que no iba a venir. Es un soldado de mucha batalla, che. No, dijimos, ¿cuándo? Era la noticia del día. No vino Brasilia. Raro que no venga. Raro que no venga Brasilia. Era un día que estaba planificado, hacía tiempo, igual. Porque él es como Sarmiento. Claro. A él le gusta venir. Bueno, bueno. A él le gusta venir. Bueno, habló... Sarmiento. Habló Sarmiento de Sarmiento, ¿eh? Claro, bueno. Sí, somos un poquito Sarmiento, pero nos gusta hacer el programa. A mí me cuesta no venir al programa, quiero decirlo, ¿eh? Pero está bueno, ¿viste? Dentro de todo. No, es la verdad. Aprovechar todo. Bueno, escúchame una cosa. Le pongo una capita de dulce de leche repostero. Dulce de leche repostero. Perfecto, perfecto. Está buenísimo. Tenemos más postres, porque no solamente está esta torta alucinante, que todavía le falta lujuriosa torta. Brasilia, ¿usted qué tiene? Vamos a hacer budín de pan, Juancho. Budín de pan clásico, clásico, clásico. Tenemos el menú infantil, la misión también. Vamos, Prada. Así que, programa completito del día miércoles, te doy un consejito muy importante. Si pensás en algo que nos une, pensás en fiambres Fox. Jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondiola, pancetas, talames y los mejores salamines. Fiambres Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambres Fox, desde 1899. Desde 1899, algo que nos une. Aficionados, loco, ¿eh? Y sí. Eso, Fiambres, ¿qué no? Que te querés tirar arriba. Te querés tirar arriba. Bueno, ¿qué hacemos, Juan? Muy bien. No me haces más, Simen, por favor, no se nos queda problema por el procedente. ¡Otra cosa! En Ruz Seguro seguimos trabajando y te sentimos en forma digital. Contactá a tu productor de seguros o llámanos al 0810-888-7080. Gestioná tu seguro de la app Ruz Móvil o visitanos en ruz.com.ar. Hace un tiempo que Ruz comenzó un camino de transformación. Y se fue avanzando. Y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Ruz. Si hubiera estado ahí, no dudaría. Mi hijo dijo que quería que me quedara para protegerla. Pero yo sentí todo lo contrario. La verdad, me hubiera gustado ahogarle la risa. Tendría que verse la cara. Está alarmado. Bueno... Sí. Cuando tenés un deseo que no puede esperar, se lo pedís a pedido ya. Disfruta hoy hasta 50% off y envío gratis en marcas seleccionadas. Hoy más que nunca. Pedime lo que quieras. Malta del Pocillo. Es una infusión ideal para tomar con leche. Proviene de la cebada. Y es riquísima para consumirla con toda la familia durante todo el día. Además, Malta del Pocillo aporta los nutrientes necesarios para un día activo. Y es económica. Malta del Pocillo siempre te da más. Busca los packs ofertas. Que por el mismo precio, te llevas más producto. Hemos preparado un catálogo de todos los humoristas del país. Lo puede ver acá, por la TV pública, en Humor Argentino. Disfrutar de seguir superándote. Descubrir cosas nuevas y compartirlo con quienes más querés requiere energía. Supradin tiene una completa fórmula de vitaminas y minerales que te ayudan a recuperar la energía que necesitas para hacer lo que más te gusta. Supradin. Energía para disfrutar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre creíste que la educación de tu hijo es lo más importante. Bebe Urbida. Creando oportunidades. Otros lustramuebles dejan residuos en tus superficies. SIF Ultrabrillo las deja brillantes y libras de polvo. Nuevo SIF Ultrabrillo. Chao, polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Ocupado. ¿Tenés para mucho? Sí, para un rato. Uh, ¿te sentís mal? Sí, me siento mal. Me siento y nada. Estoy hinchado, constipado. ¿Nunca te pasó? Sí, pero tomé critel y se me pasó. ¿Critel? Sí, critel. ¿Necesita un laxante? Ahora, critel. Critel gotas, critel chicles o critel emulsión. Pregúntele a su farmacéutico. Línea de laxantes, critel. Un medicamento de Montserrat y Eclair. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Seguimos en Cocinos Argentinos. Ah, claro, claro. Gran programa el día de miércoles, pero antes, mirá lo que tengo acá. Sabía que cada vez más gente come fantoches porque tienen la mejor relación. Precio, calidad, son los más ricos, más suaves y con más dulce de leche. Porque son únicos. ¿Qué esperás? Hacete fantoches. ¿Por qué cada vez más gente come fantoches? Porque a mis chicos les encanta. Porque a mis nietos les encanta. Porque me acompaña siempre en los entrenamientos. Porque es una bomba de chocolate y dulce de leche. Es un clásico en mi vida desde que soy chico. Simple. Excelente. ¿Seguimos? Eso es un alfajor. Es tufendo. Mirá lo que parece. Parece un alfajor. Sí, parece un alfajor. Bueno, es una masa que hicimos que no es un bizcochuelo ese que tenés que batir un montón. Ahora te vamos a repetir la receta y le puse. Porfa. A la primera capa, dulce de leche. Segunda capa, crema. Medio que, ¿saben qué? Es la torta, una de las tortas que yo elegiría si tengo que ir a elegir a una vidriera llena de tortas. Me gustaría una torta así. O sea, es como que soy medio básica. Es simple, ¿no? Cuando voy a elegir una torta y me gustan los sabores. Lo simple, tigra. Chocolate, dulce de leche y todo eso. Así que la elegiría. Esto es crema batida. Si querés para que tu crema batida no se caiga, te damos un consejo acá que es batila. En vez de con azúcar común, con azúcar impalpable. Y otro consejo que te damos es, le cambia un poquito el sabor porque lo hace como un sabor más lácteo. Pero ponele, no sé, para 300 gramos de crema, una cucharada, unos 20 gramos de leche en polvo. La leche en polvo tiene unos estabilizantes que hacen que cuando vos la batís queda un poquito más armada la crema. Y te quedás tranquilo con las cosas que no se te caiga todo. Y no se te caiga. Está bueno, está bueno el consejo. Bueno, primera capa dulce de leche. Segunda capa, crema. Vamos con otra capa. Me voy a guardar este que está entero porque abajo veo uno roto. Como es tan tiernito este bizcocho, puede que se te rompa un poco. Así que el roto ponelo en el medio, ¿sí? Entonces ahí voy con otra capita y vamos con dulce de leche. ¿Sabés qué? Esta torta, y le quiero mandar un beso grande porque la queremos mucho, a Dana Pérez. Porque sí, la torta la aprendí de ella. Capa, Dana. Capa total, gran pastelera, la queremos un montón. Gran compañera de laburo, ¿eh? Y le mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Los mejores recuerdos. Sí, una genia total. Se labura todo. Está acá, está acá, está acá, está acá. Y está trabajando unas cosas espectaculares, ¿eh? Hace unas pastas increíbles con toda su familia, así que le mandamos un beso. Magistrales las pastas, ¿eh? Magistrales increíbles. Así que le mandamos un beso grande y ella hace unos postres increíbles. Y ahí le voy a poner, mirá, la segunda capa de dulce de leche. Con ella compartíamos mucho el gusto por las cosas dulces muy recas. Y ahí voy con dulce de leche repostero. Acá sí que no podemos negociar poner otro dulce de leche, porque esto se tiene que mantener firme. ¿Sí? Y si vos no le pones buena cantidad de dulce de leche repostero y querés que todo esto sea dulce de leche común, se va a caer, no se va a sostener. Elegite uno bueno. La verdad es que no todos los dulces de leche repostero son iguales, Juanín. Ya tenés una marca cristalada. Y uno ya tiene un estudio de mercado hecho. Es un estudio de mercado, ¿no? Ya decís, esta marca me gusta, esta marca es muy pastosa, esta marca na, na, na. Es frío cuando son pastosos el dulce de leche. Y no es rico, no es rico. Así que vos elegite la tuya. Cada pastelería tiene su marca preferida y en general eso es algo que las distingue bastante. Sí. Así que, bueno, elegite uno rico. Escribíla así y me dejó porque te lo digo. ¿Quiere hablar Diego, chicos? Yo digo, ¿qué opinan que están muy de moda de esas tortas que se venden con galletas, que vienen con galletas adentro, los pasteleros? ¿Están a favor o están en contra? Están muy de moda, son las que más se piden. Que vienen con galletas enteras. Yo creo que esconden una falta de destreza pasteleril en poner galletitas. Ah, marcaste una opinión tremenda. O sea, bajo línea, bajo línea. Fuerte declaración. Cuanto más galleta cosa tiene para mí la torta es que menos, no sé, de estrés hay en la masa o algo así. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo te diría, no la hagas mañana la torta entonces. No, yo te voy a decir algo, Diego. Es lindo. No sé cómo decírtelo y decírtelo bien. No, no, no. Que muchas veces el consumidor es el que pide eso. O sea, a mí me... Sí, muchas pastelerías creo que elegirían no hacer esas tortas. Lo que pasa es que el consumidor, la galletita procesada, la golosina le tienta mucho. Y entonces se hicieron muy populares las tortas con galletitas, pero a veces es más selección porque decís, bueno, tengo que hacer algo que guste porque necesito que me compren. Pero muchas pastelerías que hacen tortas con galletitas tienen excelentes pasteleros detrás y no es por falta de destreza, sino que es más por una cuestión de atractivo. Exacto. Y las galletas también son de calidad en muchos casos. Exacto. Es muy tentador. Tiene algo también muy lúdico, muy infantil en el mejor sentido. Digo, a mí me tienta. Hay helados también que vienen con galletitas. Con galletitas. Sí, totalmente. Están buenos. Algunos están buenos. Igual, Diego, no te preocupes que no te vamos a regalar una de esas, no te preocupes. No, no, te vamos a hacer una buena, una con frutas, Diego. Te hacemos una con cerezas al marraquino. Y con gelatina. Bueno, Diego, ya está, ¿eh? Algo que les quiero decir que es re importante es que cuando hacen tortas de este tipo tan altas y que tienen crema, es muy importante que tengan tiempos de frío en el medio. ¿Por qué? Porque si no, las tortas empiezan a querer hacer un bailecito, un meneadito. Bueno, empieza, Luis de nivel. Se quieren ladear y para eso el mejor remedio es hacer capas y mandar al freezer. Hacer capas y mandar al freezer y ni hablar si vos la querés cubrir. Si vos querés cubrir una torta, no puede estar recién montada. Pues si está recién montada, es imposible que ese trabajo lo puedas hacer sin que se corra toda la crema para todos lados. Entonces, lo que vas a hacer acá es, pones la crema, la acomodás bien, le pones la segunda capa y la mandás al frío un ratito más. Entonces, tratá de que la última capa, viste que a veces las capas en el horno se van, alguna crece más, otra crece menos. Si no, podés cortar alguna, podés dejarla así desnuda, o sea, que se vean los rellenos hacia afuera. A mí me piache. ¿Te piache así, no, Juancho? A mí me piache. A mí también. A mí también. Cada vez más. Claro, pero la torta desnuda es tentadora, pero cuando está medio, ves que acá ese bizcocho está roto y demás, te pide una cobertura completa como la que tenemos acá. Ven que la terminada tiene una cobertura que se llama semidesnuda. ¿Por qué? Porque está cubierta, sin embargo, deja entrever su interior. Insinúa, insinúa. Que lo hace más interesante la insinuación. Insinúa, tiene transparencias. Entonces, es una torta linda para cubrir toda porque no queda del todo prolija, ves que acá está roto y todo esto. A eso se le llama erotismo. Exactamente. Pero no tengo tiempo para mandarla al freezer, así que no voy a poder hacer eso. Les conté eso, pero no lo puedo hacer. Escúchame, dentro de erotismo y explícito hay mucha diferencia. Mejor erótico, ¿o no? Me gusta mucho más. Siempre está muy bueno lo que se sugiere. Bueno, entonces, ustedes tómense el tiempo, háganla bien, mándenla al frío, todo eso que yo no voy a poder hacer ahora, ustedes tómense el trabajo. Quedó re claro, Chimí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, bien. Lo decime, sí, Juan. Y la ganache que hice antes, como no la puedo mandar al freezer y no tengo otra, solo le voy a poner arriba, no le voy a poner en los costados. Pero vos, mándala al freezer y una vez que la tengas bien firme podés ponerte en los costados. Buenísimo. ¿Estás bien, Juanín? Sí, no, me dijeron que tomé distancia. No te vayas, no. Me dijeron que tomé distancia y estoy acá, como en la escuela primaria, ¿te acordás? Pero te queremos mucho y no queremos que vayas. Oh, yo sé, como lo quiero a ustedes. Pero a veces está bueno tomar distancia para ver las cosas de lejos, ¿eh? Ayudamos. ¿Y qué ves, Juancho? ¿Y qué ves de lejos? Veo un gran programa desde hace muchos años. ¿Algo más original, Juan? ¿12 años? Un gran programa, cada vez más. Sí, la verdad, 12 años. Éramos unos chicos, unos niños. La vuelta de Júpiter. Mambita, qué miedo. La vuelta de Júpiter. Se está cumpliendo. Bueno, pero ya hubo vuelta de Saturno, vuelta de Mercurio. Está Mercurio retrogrado. ¡Ojo con Mercurio retrogrado! Hoy, hoy, Juan. ¿Qué es eso? ¿Saben que Juan es astrólogo medio? Es otra etapa de mi vida, chicos. ¿Querés contarnos algo? ¿Podés contarnos de esto que...? No, no, estudié cuatro años astrología. Casa 11, una escuela fenomenal. Y eso es todo. Te comiste todos los libros, ¿no? No, no, no. Después, no, no, no. Uno tiene que investigar mucho. Como en todas las cosas que uno aprende, las carreras y demás, hay que investigar, hay que estudiar, hay que practicar. Yo hice esos cuatro años y ya. Bien, bien. ¿Qué? Otro día, si quieren, en el charlamo. Y bien que le hace la carta a todos los que aparecen. Te dice... A mí me la hice. Antes un poquito más, ¿te acordás? Sí. De los cocineros con los que trabajé antes de Cocineros Argentinos, tengo la de Narda, la de Troca, la de Iguao, la de... Muy generosos ellos también, ¿eh? Muy bien. Hacemela a mí la carta. ¿Qué estás esperando? Dejá, Juan. Tus cartas ya están tiradas. Juan, dejá. ¿Quieren que corte la última porción de la torta? Sí. Estaba buscando un cuchillo. ¿Estamos bien teniendo el programa? Un cuchillo. Extraordinario, Juan. ¿Está bien, energía? Bien. Esta se va al frío porque se quiere ladear, se quiere ladear y no la vamos a dejar. Así que esta se va, se va para el frío. Ahí está. Gracias, Cine. Voy a cortar una porción de esta que ya tiene frío, por eso le pudimos poner la cobertura en los costados. La voy a cortar grandecita. Opa. Le dame un tiro redondo. Se la voy a dar a Mechi porque Mechi la vi por ahí. Le dame un ancho de basto. Le dame un ancho de paga. El cipada, el 33 de mano. ¡Fabuloso! ¡Gradicioso! ¡Ese es la capa! Total. Total. ¡Aplausos! Es extraordinario esto. Si la quieren hacer toda dulce de leche, ¡y también! Y a ganar. ¡Haganla, Lili! ¡Qué buena que está!